Así es, justamente nos encontramos en el municipio de Cabrera con el alcalde Marlon Arias, quien nos estará comentando sobre qué ha pasado esta Semana Santa 2023 en este municipio. Hola, ¿cómo está? Todo bien, gracias a Dios ha pasado todo en orden. Tenemos un operativo montado desde el lunes, en conjunto con la Influencia Civil, Cruz Roja, la Armada Dominicana y la Policía Nacional y Politur, los cuales están distribuidos en todas las playas y balnearios que tenemos aquí en nuestro municipio. ¿Ha visto mucha incidencia de turistas en esta demarcación? Sí, actualmente tenemos todos los pedajes full aquí en Cabrera. Gracias a Dios han venido muchas personas a visitarnos. ¿Qué actividades turísticas son las que más se realizan en esta demarcación? Mira, aquí en el municipio de Cabrera se realizan varias actividades del play a la boca, varios eventos durante el transcurso de la semana. Y aquí como siempre, todos los sábados santos, tenemos una fiesta para todos los visitantes, cuando salen de la playa, cogen para el malecón. En el día de hoy estamos realizando el montaje para realizar esa fiesta. El artista que vamos a tener aquí va a ser la Chimbala. ¿A qué hora empieza la fiesta? Vamos a empezar desde las 4 de la tarde, con varios DJs y luego entonces los músicos. ¿Asisten muchas personas o se registran, se han registrado incidentes en estas fiestas? Gracias a Dios hasta ahora estamos en cero, cero accidentes, cero personas intoxicadas, hasta ahora. ¿Va a tener mucha seguridad esta fiesta? Sí. Aquí hay, gracias a Dios, hay mucho personal de seguridad que nos ha enviado. ¿Hasta qué hora va a ser? Hasta las 2 de la noche. Bueno, ahí estuvieron, esas fueron las informaciones del alcalde municipal de Cabrera. Nosotros estaremos aquí llevándole las últimas informaciones de este municipio. Luego nos trasladaremos a Río San Juan, por supuesto, para siempre mantenerlos informados en esta emisión especial de Semana Santa Telenor 2023, formación e información para toda la nación. Yo soy Iliana Durán desde Cabrera, yo retorno con ustedes al estudio.